jennifer lópez presume lo bien que se ve a sus 51 años sin una gota de maquillaje desatando una ola de halagos y de envidia en las redes sociales fue el 24 de julio pasado cuando la actriz y cantante celebraba sus 51 años ahora jennifer lópez presume lo bien que luce desatando envidias la también llamada diva del bronx compartió una foto en instagram recién levantada sin una gota de maquillaje buenos días a todos escribió jennifer lópez en la publicación en la que luce juvenil piel sin arrugas libre de maquillaje y sin peinar la belleza natural de la actriz y cantante dejó a todos sus seguidores con la boca abierta superando rápidamente los 2 millones de like y miles de comentarios jennifer lópez es otra de las famosas que se han unido a la tendencia de mostrarse al natural durante esta cuarentena las celebridades han aprovechado el estar en casa para mostrar que son tan humanas como cualquiera y que por el momento están alejadas del glamour de los escenarios Últimos días Gracias por ver el video.